Cada vez son más los jóvenes interesados por lo que pasa en su ciudad, en su territorio, que se involucran en los debates nacionales, que tienen pensamiento analítico, capaces de tomar decisiones y que han visto en la política una oportunidad de participación activa. Pues Andrea Restrepo se encuentra con uno de ellos y se trata de Julián Rodríguez, recién electo concejal, el más joven de Bogotá. Andrea. Mónica, Televedientes, muy buenos días. Tiene 23 años, es economista y logró una de las votaciones más altas para el Consejo de Bogotá, más de 28 mil votos. Bienvenido, Julián Rodríguez Sastoque, a Noticias Caracol. ¿Tú estás consciente de la responsabilidad que te viene ahora? Asuma las riendas de Bogotá. Estoy más que consciente, esto parece ser un triunfo que aún estamos asimilando. Es una gran responsabilidad, no solamente con 28 mil bogotanos, sino con casi que toda la juventud colombiana que se tomó la tarea de llamar a su familia, a sus amigos en Bogotá, para que votaran por mí, a los jóvenes en Bogotá que movieron a sus padres y sus hogares para que votaran por un joven berraco, con carácter, con preparación académica, para llegar al Consejo de Bogotá y mostrar que hay una generación nueva en Bogotá y en Colombia que está más que lista para asumir las riendas de la política, para dar ejemplo, para hacer un buen trabajo, para debatir desde el respeto, con buenos argumentos y cambiar la política desde sus formas y sus prácticas. Julián, se trató de una campaña sin mayores maquinarias, sin muchos recursos, prácticamente de voz a voz, subías a Transmilenio y hacías propuestas, ¿cómo era? Bueno, sí, esta fue una campaña absolutamente recursiva, yo creo que de las más austeras en la historia del Consejo de Bogotá. ¿Apoyándote en las redes sociales? Con un apoyo fuerte de redes sociales, con un equipo de jóvenes maravillosos que se tomaba las calles, el Transmilenio hablando con un parlante, tocando las puertas de los vecinos. ¿Qué le decías a la gente? La verdad, diciéndole a la gente que obviamente era posible llevar a los espacios políticos jóvenes, que hoy estamos listos, que somos conscientes de los problemas que hay que solucionar, de cómo abordarlos, de cómo tejer para construir soluciones asertivas y en equipo, que es muy importante. Y la gente, la respuesta que nos tenía siempre era que estaba cansada de los de siempre y que qué maravilla poder ver jóvenes hoy arriesgándose a lanzarse a la política, un mundo hostil en el Consejo de Bogotá, que es una competencia tan álgida, con tantos candidatos, con tantos intereses detrás, maquinarias, políticos tradicionales, familias poderosas que históricamente han gobernado la ciudad. Los vencimos, los derrotamos, sacamos a un concejal que lleva más de 40 años atornillado en el poder y la tarea es seguir renovando el Consejo. Juan Diego, te va a hacer una consulta desde el estudio para que lo escuches y le conteste. Julián, me alegra mucho verlo y reconocerlo a esta hora de la mañana. Pues lo felicito, usted sabe que lo conocí en el proyecto del País de los Jóvenes, aquí en el canal de Caracol. La verdad, se perfilaba como un gran líder y espero que le corresponda, por supuesto, a todos esos ciudadanos que lo eligieron. La verdad, lo felicito de todo corazón. Quisiera preguntarle, ¿cuál va a ser su proyecto inicial? El primero que va a presentar precisamente en pro de dos cosas que son fundamentales y que usted encarna. La primera, para mejorarle la calidad de vida a los jóvenes como usted y estudiantes de esta ciudad. Y la segunda, ¿sabe cuál? Que es muy preocupante en Bogotá y en el resto de Colombia para los adultos mayores. También, que a veces los olvidamos, los tratamos como objetos desechables, sobre todo cuando pasan cierta edad. Bueno, Juan Diego, también para mí es un gulto volver a estar aquí en Noticias Caracol, hablando contigo. Hace un año y medio nos vimos, debatimos desde el respeto, en un formato muy bonito. Ustedes siempre abriéndole las puertas a los jóvenes. Y qué bonito que ahora estemos con una voz posicionada en el Consejo de Bogotá. A lo largo del país nos tomamos la política. Y al Consejo vamos a llegar especialmente con un proyecto principal que vamos a presentar en enero para que tenga efectos en el plan de desarrollo. Y es un proyecto de acuerdo que permita garantizar la norma de activización de los acuerdos de paz en la ciudad. Implementarlos. Estas son las primeras elecciones locales después de la firma de los acuerdos. Y Bogotá tiene mucho por hacer en materia de ruralidad, de reivindicar ese campo que tenemos en la ciudad, ese territorio rural, la soberanía alimentaria, el acceso al agua potable, a los derechos sociales en educación, trabajo digno, eso que nos brinda el primer monto de los acuerdos, la atención a víctimas y excombatientes y la participación política efectiva que va de la mano una política de presupuestos participativos que implementaremos muy eficientemente en Bogotá, año a año, con dos billones de pesos. Y la segunda pregunta que tú me decías, pues tiene que ver con todo el tema adulto mayor. En efecto, vamos a trabajar muchos temas al respecto, sobre todo en lo que tiene que ver con atención primaria en temas de salud territorial. Devolver la salud al territorio con programas de prevención, de atención en casa, de entregar medicamentos a domicilio para que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas en la ciudad puedan estar tranquilos, puedan tener una vejez digna, acceso a un ingreso básico también. Vamos a devolver los subsidios en términos de transporte, en términos de algunos servicios especiales para la ciudad. Una población importante, como jóvenes tenemos que agradecer que nos han formado, que nos han sacado adelante y no los podemos dejar olvidados, como tú decías. Sin duda alguna, el tema de la paz que mencioné anteriormente tiene que ver con la juventud y es que estamos asumiendo una responsabilidad histórica como generación de liderar en Bogotá la reconciliación y mostrar que somos la generación hija de la guerra, pero también la generación de la esperanza que va a sacar al país sin odios, sin errores que cometimos históricamente y que ahora siendo política vamos a transformar las realidades de la mano, de la mano de la gente. Julián, qué bonito eso que dice al final, porque finalmente es como la esperanza, supongo, de quienes votaron por usted, de quienes lo acompañaron, de esa renovación, de esas ganas, de esa visión, de esas ganas de estar ahí. Pero Julián, ¿qué les decimos a quienes piensan lo contrario, que la política debe hacerse con experiencia, con años ya habiendo estado en la política, con mayor control y con mayor edad? ¿Cuál es la respuesta a ellos? Bueno, yo creo que mi aspiración política, más que ser concejal, tiene un propósito claro, ir a romper paradigmas, romper el paradigma asociado a la juventud tradicional, mi vida, una experiencia que solo somos pereza, rumba, descontrol. Creo que hay una generación muy valiente, muy preparada para demostrar muchas cosas. Finalmente, por eso se esforzaron nuestros padres y abuelos para que tuviéramos educación a más temprana edad, para que pudiéramos ayudar a transformar el país. Y en este caso, mi tarea es llegar al Consejo, ser el más joven en la historia, ser el más joven de este periodo electoral, para llegar a abrir el espacio a más jóvenes. No atornillarnos, sino dar ejemplo, hacer escuelas sin caudillismos, que lleguen más jóvenes, más mujeres que también necesitamos en la política, no solo en Bogotá, sino a lo largo del país y mostrarles que era posible hacer una campaña a pulso, con las uñas, sin maquinaria, sin corrupción, sin tamales, sin lechonas, y en lo que tradicionalmente nos ha hecho tanto daño. Y creo que solo valora a la gente, a la gente que cree que somos incapaces o inexpertos, decirle que hoy hay una generación muy talentosa, que sabe cómo enfrentar los problemas y que solamente necesitamos confianza y una oportunidad para que nos den la oportunidad, el chance de estar en los espacios políticos y mostrarles de qué estamos hechos. La verdadera que tenemos solo jóvenes, que tenemos que luchárnosla, y guerreárnosla todos los días para estudiar, salir adelante, cuando la educación a veces no es tanto un derecho, sino un privilegio, conseguir empleo, que es muy difícil, ahí tenemos que trabajar mucho para superar esas cifras de desempleo juvenil tan altísimas y garantizar que las futuras generaciones tengan una mejor ciudad y un mejor país del que estamos viviendo hoy. Estoy tomando atenta nota, ¿no?, sobre todo eso que usted va a hacer, para que sepa que vamos a estar muy pendientes de todos sus proyectos, sus iniciativas, pero por supuesto también verificándolo. Hay un tema que usted lo conoce seguramente muy bien, la corrupción que ha carcomido las directivas y el presupuesto de la Universidad Distrital, Bogotá, acaban de suspender y sancionar a uno de los directivos. Hay muchas sospechas. ¿Usted qué va a hacer? Bueno, sin duda alguna, Juan Diego, yo soy el concejal más joven de Bogotá y como estudiante incluso de la Universidad Pública, que fui de colegio público también, yo soy de una familia humilde, una familia que creció en el 20 de julio, con mucho esfuerzo, que fue a colegio distrital con mucho orgullo, entró a la Nacional y estudió economía, voy a estar siempre en la mano de mis compañeros estudiantes, defendiéndolos. ¿Cómo es posible que se roben 10 mil millones de la Universidad Distrital, que haya corrupción y que los malos luego sean los estudiantes que salen a defender su presupuesto y sus derechos? Aquí la tarea fundamental de nosotros en términos de control político y denuncias que vamos a hacer es garantizar que el presupuesto se ejecute bien, que no haya politiquería con la universidad, que los concejales que han repartido puestos dentro de la universidad sean sancionados y tengan que pagar ante la justicia, que también los responsables que están en la universidad tengan que pagar, porque finalmente lo que hay es impunidad en términos de justicia y con la educación de los jóvenes no se juega, con nuestras ilusiones no se juega. Voy a estar de la mano de los estudiantes, vamos a garantizar que el presupuesto se aumente año a año, volver a trabajar el tema de la estampilla que es absolutamente importante para temas de financiación, construir la sede en suba que tanto lo necesitamos y eso es un compromiso de cara al plan de desarrollo con la alcaldía que vamos a sacar adelante. Es un mal a corrupción que tenemos que atacar y sería un despropósito que siendo un concejal joven, que no viene de maquinarias ni de estructuras tradicionales, no llega a combatirla, hay que llegar a combatirla, hay que denunciar lo que tengo que denunciar con mucha valentía, con mucho rigor, con mucha objetividad y siempre pensando que los estudiantes son la clave hoy de la transformación social del país porque son los que están sacándolo adelante desde las aulas, desde la práctica en las calles y en el territorio y vamos a atacar ese fenómeno de la corrupción que tanto daño nos ha hecho, como tú lo has dicho, que ha permeado hasta las instituciones educativas estatales que necesitan mejorar su infraestructura, su calidad educativa, su planta docente y no estar mirando dónde está la plata que se nos perdió, que no es una bobadita menos de 10 mil millones de pesos. Y que ha tenido realmente molesto a los estudiantes de la universidad distrital, a los estudiantes que además han contado con el respaldo. Julián Rodríguez, 23 años, concejal de Bogotá, nos llena de esperanza tenerlo ahí, qué rico que se puedan cumplir estas cosas y como decía Juan Diego, ahí estamos tomando nota para también acompañarlo. Muchas gracias a Julián.